Muy buenas amigos y amigas de Amelistation, ¿cómo van esas fiestas? ¿Habéis sido buenos este año? Espero que sí. Aunque sea como fuere, antes de entrar en materia, recordad que aún podéis descargar, si aún no lo habéis hecho, el Jazz House 4 y el Rocket Arena para PS4 y Worms Rumble para PS4 y PS5. Corred insensatos. Y ahora, a las puertas de despedir este 2020 y dar la bienvenida al 2021, PlayStation Plus, abro comillas, obsequia con un par de titulillos la mar de interesantes. ¿Queréis saber más? Shadow of the Tomb Raider, desarrollado por Eidos Monreal y Crystal Dynamics y editado por Square Enix, abre el PlayStation Plus del mes de enero para vuestras PS4. La tercera entrega del reboot de Lara Croft está ambientada en Mesoamérica. Este juego muestra el momento más crucial de la vida de la aventurera, poniéndola al límite de su vida. En Shadow of the Tomb Raider, Lara debe dominar una selva mortal, superar tumbas aterradoras y perseverar en su hora más aciaga. Mientras trata de detener un apocalipsis maya, Lara terminará por convertirse en la saqueadora de tumbas que está destinada a ser. Gridfall, segundo juego que nos ocupa, está desarrollado por Spiders y editado por Focus Home Interactive, un título de acción RPG ambientado en una lejana isla fantástica en pleno siglo XVII, donde los colonos tratan de dominar las fuerzas sobrenaturales de un mundo desconocido. Su historia ofrece multitud de caminos según las decisiones que tomemos. Con Gridfall, Spiders da un paso más en su misión de convertirse en una de las grandes desarrolladoras de RPG contemporáneas. No podemos decir que llegue a conseguir todo lo que se propone, pero avanza a ello. Y para PS5, amigos y amigas, un título que hará las delicias de todos los aficionados de Sharnado, auténtico cine de arte y ensayo. Vive una gran fantasía de poder como el máximo depredador marino, el tiburón gigante. Siembra el terror en las costas, arranca extremidades a nadadores y buceadores y haz que los humanos te teman. Son solo algunas de las actividades que propone Man-Eater, una aventura de acción con elementos RPG a cargo de Tripwire. Y para finalizar, otro título patrio, de la mano de PlayStation Talents. En esta ocasión viene Dawn of Fear, un videojuego survival horror inspirado en los clásicos del género de terror. El juego narra la historia de Alex, un joven con traumático pasado que se ve obligado a regresar a su hogar natal y descubrir las atrocidades que allí han ocurrido. El jugador se pondrá en la piel del protagonista y deberá resolver todos los misterios recopilando pistas, resolviendo puzles y sobre todo haciendo frente a zombies y segadores en una gigantesca mansión. Y esto, amigos y amigas, es todo lo que trae el plus. Y ahora os toca a vosotros contarme, ¿le daréis algún tiento a alguno de ellos o por el contrario ya figuran en vuestras estanterías? ¿Os ha salido el rey en el roscón? ¿Alguien le ha visto? Con esto nos despedimos, os saludo a un servidor y nos escuchamos pronto. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.